Y esto arranca en 3, 2, 1... Calle 7 empieza el León. Ayer en Calle 7. Con fuerza, velocidad y garra, los rojos toman la delantera en el cabo comando. 3, 2, 1... Y la distancia se marca en este momento. Exactamente 17 campanadas y media para el equipo rojo. Arranca en 3, 2, 1... Calle 7 y sigue los amarillos. Ahora va Ricardo Delgado, uno de los competidores más rápidos. Miren, la pierna, ni se le mueve esa pierna. El turno fue para los amarillos. Su esfuerzo no fue suficiente para ganar la primera competencia. 3, 2, 1... Y los ganadores de la prueba son el equipo rojo. La verdad no entendía en qué momento nos ganaron, te lo juro. Porque según yo, mis chicos siguen más rápido. Esta es solo la primera prueba de los amarillos. No hablamos tanto y hacemos más. Vamos a ver qué pasa en las otras. Yo lo único que puedo decir, lo que puedo dar la certeza, es que día tras día voy a ir mejorando y voy a ganarme un puesto en los rojos. Fue trabajo en equipo. Los tres lo hicimos bien. No puedo darme el logro solo a mí, ni a Adriana. Creo que el gato también lo hizo muy bien. Esperemos que siga con esa garra. Ojalá la pueda mantener. Solo si la mantiene, va a ser bien visto en el equipo rojo. Yo lo único que digo, es que ese gatito, para poder ser rojo, tiene que llegar a ser un león. Y todavía no lo es. ¿Ustedes deben ayudar a que sea? Él solito tiene que crecer. Eso vale más. Y esto arranca en 3, 2, 1. Calle 7 arranca la segunda competencia de la tarde. Este reñido circuito va como ganador al equipo amarillo, forzando el desempate. 3, 2, 1. Y gana el hotel equipo amarillo. Bien, estamos en el desempate. Luis Culebra por los rojos, Mario Vélez por los amarillos. Atención, compañeros. Esto arranca en 3, 2, 1. Calle 7. Salen señores, allá va Mario. Y también presionado Culebra. Equipo amarillo, equipo rojo en busca de la victoria. El exterior deberá tomar el mandarín. Luis Culebra, por segunda ocasión, le da el triunfo al equipo rojo. Vamos a ver, quedan pocos segundos. ¿Quién llega, quién llega, quién llega? Lo hace, sí. Lo hace los rojos. El equipo rojo, señores. Y ganan los rojos esta tarde. Bueno, así es el equipo rojo. Somos más fuertes que ellos. Lamentablemente, a ellos no les queda más que resistir. Y seguir dándole duro y seguir entrenando duro para que nos puedan ganar. No pasen, muchachos. No pueden conmigo. No pueden con el equipo rojo.